Buenas tardes, señora Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros y compañeros diputados. Bienvenido, Maestro Sergio Avilés, y felicitarlo por su comparecencia, una comparecencia en la cual fue muy explícito al explicarnos a la sociedad en general cómo se trabaja en el Tribunal Electoral. Yo tengo dos preguntas que van, desde luego, de la mano de lo que comentaba la diputada Nelda Shish. Con respecto a la violencia política por razón de género, yo sí le puedo decir que en su momento, siendo candidata, fui violentada políticamente. En su momento, en forma y tiempo, presenté mi denuncia y al término, después de que se ejecutó el proceso electoral, a los tres semanas se dio contestación, una contestación de la cual se decía que no procedía. Mi pregunta es, ¿con base a qué se determina cuando uno denuncia una violencia de género, cuáles son los motivos para aceptar y para desechar una inconformidad al respecto? Por otro lado, se sabe y se tiene conocimiento de que hubo un presupuesto de un techo financiero para hacer obra en los tribunales. A mí me gustaría saber qué monto fue, en qué se utilizó y si se licitaron las obras o fue por asignación. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Gracias, diputada Susana. Sí, en el uso de la voz. Muchas gracias. Como bien comenté, el procedimiento especial sancionador tiene sus dos facetas. La faceta de instrucción, que la lleva el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el cual ellos son los que investigan y lean la procedencia a la denuncia. En este caso, desconozco por qué fue el desechamiento. El Tribunal Electoral, siempre que nos llega a nosotros algún tema de violencia política, siempre resuelve el fondo del asunto y siempre lo hace con perspectiva de género en todo momento. Sí, obviamente, el Tribunal de Alzada ha ido construyendo esta línea jurisprudencial y en algunos casos, que no es el caso en concreto que me pregunta, nos ha rectificado en cómo aplicar la perspectiva de género, el cual se ha realizado de manera eficiente por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Ahora bien, referente a la segunda pregunta, sobre un presupuesto. Si se hizo obra para el Instituto o para el Tribunal, ¿cuánto fue el monto? ¿En qué se utilizó? ¿Y si fue obra licitada o en su momento fue por designación o por asignación? Sí, muchas gracias. Ahora bien, referente a la obra, en el Tribunal Electoral no se ha realizado obra, se han realizado adecuaciones. El Tribunal Electoral de Quintana Roo, una parte importante que ha asumido el que preside este tribunal, el de la voz, ha sido dignificar más que nada el trabajo de todos los servidores públicos. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, en el cual durante este ejercicio no se había realizado algún tipo de, más que nada, mantenimiento al edificio. Tengo aproximadamente que dentro de este año que se informa, el mantenimiento realizado en todo el Tribunal Electoral, el constituido en pintura, en impermeabilización, en cambio de mobiliario, en algunas cuestiones, paredes, fue aproximadamente 313 mil el monto aproximadamente, si no tengo más que nada, pero fue en todo el trayecto del periodo que se informa, vaya, ¿no? No hubo obra, sino más que nada fueron adecuaciones y reparaciones mayores que se realizaron al Tribunal, y este fue aprobado plenamente por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Gracias. Gracias. Gracias, magistral.